Bien, con esta canción se cumplirán 1500 vídeos subidos en YouTube en una historia que yo empecé el día 2 de junio del 2010 y que hoy el día 7 de septiembre del 2012, como digo, serán ya 1500 vídeos los publicados, lo cual me parece una verdadera barbaridad. Pero bueno, hago lo que me gusta y mientras pueda, si yo quiero, lo seguiré haciendo. Y compartiéndolo con quien quiera, compartirlo conmigo, es la idea, sin más, no vamos allá. Me ha permitido conocer gente maravillosa, gente que no he visto nunca personalmente, no sé si algún día os veré, pero que tenemos muy buena química, muy buen feeling, personas de otros continentes, de otros países, inclusive de aquí de España, inclusive de Barcelona, que seguramente no los conocerías nunca, has llegado a tener hasta una cierta confidencialidad importante. Para todos, es una canción muy italiana que participó en el Festival de San Remo de 1965, que defendió Wilma Bosch y que se titula Le Colines son en Fiore, no hay versión en español, al menos se le conozca. Así que vamos con esta canción para mí, muy dulce. Y ya ha pasado, casi un año, da cuando se partida, recuerdo quello que me hay detto, y el giorno que tú me hay lasciato, te amo tanto, o me ir a estar, escordarme de partire, la verdad, amor e gusto, no son di su, pero te diventeré, diventeré lo cualquulo. Amor e ritorna, le ole, y resurrección, El Dio, amores, tolrenza mi dolores, amores, ruidora, no importa, no fa niente, sé tú, no sé, inventa lo que es importante, pero que es importante para mí. Un llorón del hongo en un halo, el hongo da morir, ricordo cuero que me ha escrito, y tanto creo dentro al cuore, a tu tu me, ti pienso siempre, espero di donar un giorno o l'altro, questa fortuna dovrán decidirse a fumar, amores, amores. El Dio, amores, tolrenza mi dolores, amores. El Dio, amores, tolrenza mi dolores, amores. Si tú no sé de mi parte dupe importante Porque sé importante Per mí